Hola a todos, como pueden ver, así es como se ve ya el piso después de haber puesto el 50% alcohol, 50% agua acá en la parte de enfrente le instalamos un piso Herringbone de 18 pulgadas de 3 1 cuarto por 18 pulgadas y le pusimos unos borders en el lado y así es como se ve, esta es la fase 2 ya el piso tiene color tiene un sealer, easy primer y el easy finish ahora vamos a esperar para poner la última capa de brillo nosotros normalmente ponemos stain, sealer y dos capas de brillo si el cliente pide una capa extra pues también se la ponemos y así es como se ve la idea de poner alcohol con agua es que el alcohol le ayude a la madera a abrir los poros y se pueda penetrar más algunas personas ponen agua otras personas ponen alcohol nosotros lo mixeamos el 50% agua, 50% alcohol ya que eso le da un mejor balance pero cada quien tiene diferentes formas de pensar cada quien tiene diferentes formas de trabajar lo cual nosotros respetamos nosotros tenemos la nuestra si ustedes tienen alguna duda tienen algún comentario pueden hacernos saber gracias a todos por por sus por sus comentarios si tienen alguna pregunta pues solo déjanos saber que la pasen bien que lo disfruten y a darle para adelante muchas bendiciones donde quiera que se encuentren bye